¡Hey! ¿Qué tal, Sasha? ¿Cómo están? Espero que estén al mega 200. No había subido videos en 4 días, 4 días que parece una eternidad, pero pues aquí estoy. Son las 6 de la mañana, no he dormido nada, no se crean. Sí me dormí temprano, pero me levanté todavía más temprano. Pero qué bueno que me levanté temprano porque revelaron bastantes noticias durante la madrugada. A ver, ¿qué es lo que revelaron? Revelaron nuevas cartas para Lighting Overdrive, revelaron un comunicado especial un tanto misterioso que también vamos a estarlo checando en este video así medio rápido porque no hay mucha información. Y revelaron también una nueva serie que estará saliendo allá en Asia de Yu-Gi-Oh! en live action, pero para adultos. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Así que esas 3 noticias que van a ser un video un poquito largo. Entonces, hace mucho que no sabían noticias, hace mucho que no subía comunicados oficiales, pero porque Konami no había subido absolutamente nada. Entonces, pues estoy muy feliz de traerles este video a todos ustedes tan temprano. Y F por mi roomie que está dormido y bueno, pues va a estar escuchando mis gritos. Pobrecito. Ok, vamos pues a hablar de las nuevas cartas que nos revelaron para la expansión de Lighting Overdrive, que es esta que están viendo aquí en su pantalla. El OCG sale en Enero, aquí en TSG lo más seguro es que va a estar saliendo como por Marzo, más o menos Marzo, Abril, yo le calculo, no estoy tan seguro. Pero bueno, una de las primeras cartas, o una de las nuevas primeras cartas que nos revelaron es un nuevo monstruo Link para los Tribbrigato. Sí, para los Tribbrigate. Aquí lo están viendo en su pantalla. Se hace con dos monstruos Tribbrigate. Y su primer efecto dice que tú descartas dos cartas de tu mano y vas a poder invocar de manera especial un monstruo de nivel 4, Bestia, Bestia Guerrera o Bestia Alada, que tengas removita. Y le invoca, pum, entonces vas a remover para invocar de manera especial a este men y este men te lo va a poder recuperar por el costo de dos cartas. Me hubiera gustado nada más que fuera una, pero está bien. Su segundo efecto dice que cuando esta carta es enviada al cementerio tú vas a poderte llevar una carta mágica o de Trampa Tribbrigate de tu deck a tu mano y después vas a poder, vas a tener más bien que colocar una carta de tu mano en el fondo de tu baraja. Durante todo este turno no puedes invocar monstruos de manera especial excepto Tribbrigatos, ok. Está bien, o sea, es que las cartas de Yugi están tan rotas que esta carta que está balanceada se me hace tan fea. Entonces se me hace buena carta, pero no se me hace tan buena para los Tribbrigate, creo yo. Pero sí está chida que puedes buscar las magias. El primer efecto no me gusta tanto, el segundo sí me gusta porque pues haces link sumo con él y te llevas una carta mágica que realmente necesites y una que no necesitas la pones abajo de la baraja y... Otro de los nuevos monstruos que nos revelaron es, nada más, nada menos que este monstruo XYZ para los Sprigons. Se hace con dos monstruos de nivel 4 genérico, no necesariamente tienen que ser monstruos Sprigons. Su primer efecto dice que cuando esta carta es invocada de manera especial desde el extra deck al campo, tú puedes enviar un monstruo Sprigons de tu deck al cementerio. Ya desde ahí me cae bien este compadre, ya. Ya con eso, 10 de 10 este monstruo. Su segundo efecto dice que durante la fase principal de tu oponente o durante la fase de batalla de cualquier jugador, y este es un efecto rápido, tú vas a poder remover este monstruo hasta el final del turno. Y si tenía dos o más materiales, tú puedes enviar un monstruo de fusión de tu extra deck al cementerio que utilice como material a Fallen Alvaz. Ok, ok, está bastante cool porque puedes enviar al Ash de las Dogmáticas, o sea, los Sprigons se llevan con las Dogmáticas. Ok, ok, está bastante cool. Se me hace decente, pero pues el primer efecto me gusta más. Nos revelaron también otro monstruo Sprigons, que es este, que son los hermanos Sprigons. Y su primer efecto dice que si esta carta es enviada de manera, bueno, más bien, es enviada de tu deck al cementerio, tú puedes seleccionar un monstruo Sprigons en tu cementerio, excepto a este mismo, y lo vas a invocar de manera especial. O sea, el X y Z del que acabo de hablar, lo va a enviar a él y con él vas a revivir otro. Está bien, está bien, se me hace cool. Su segundo efecto dice que si esta carta está en tu mano, en tu campo o en tu cementerio, tú puedes seleccionar un monstruo X y Z Sprigons y se lo atachas a ese monstruo X y Z. Entonces, el monstruo X y Z del que acabo de hablar lo va a enviar a este men al cementerio, este men va a revivir, y este men en el cementerio se le va a atachar al otro. Ok, se me hace bastante, bastante cool. De hecho, creo que es uno de los mejorcitos monstruos Sprigons porque tiene un efecto bastante bueno para que siempre tengas materiales ahí para detacharle a tus monstruos X y Z Sprigons. Ok, nice. Seguimos con más cartas para los Sprigons. Parece que están teniendo bastante amor en esta expansión porque nos revelaron esta serpiente que es Golgonda, la serpiente loca. Ok, esta serpiente dice que si hay un bono de campo, pues boca arriba en el campo, como vaya y esta carta está en tu mano o en tu cementerio, se puede invocar de manera especial, pero se va removida si deja el campo, cosa que no va a pasar porque es nivel 8, entonces la vas a estar atachando a un X y Z que sea de rango 8, la vas a atachar y no se va a ir removida. 10 de 10. Su segundo efecto dice que si vas a Desert Golgonda está en el campo, o sea, el bono de campo de los Sprigons, el ataque de esta carta se hace de 3.000. Y su tercer efecto dice que si el bono de campo de los Sprigons, que es el Pass Desert Golgonda, va a ser destruido por el efecto de alguna carta, tú puedes remover esta carta en el cementerio y así evitar que se destruya el bono de campo. Entonces, ahí tienen a Golgonda que la verdad el primer efecto es el más chido, la neta creo yo que el primer efecto es lo que le va a hacer que esta carta pueda ir en muchas otras barajas porque pues es bastante genérico el que se reviva, así no, se invoca de manera especial y es un extender más para tus combos, así que ese efecto está muy cool. Seguimos con más cartas de esta expansión de Lighting Overdrive porque nos revelaron cuatro nuevas cartas que funcionan con Fallen Albas. Aparentemente Konami le tiene bastante amor a este monstruo, así que si tú lo tienes, yo que tú lo guardaría para este futuro, para el próximo 2021, tal vez pueda llegar a ser importante. Ok, cuatro nuevas cartas que funcionan con Fallen Albas más el Sprigments de X y Z que ya les hablé ahorita. Vaya, vaya, con el misil que lo quiere bastante. Ok, la nueva carta de, una de las primeras nuevas cartas que funcionan con Fallen Albas es este monstruo de fusión que está viendo aquí que se hace pues obviamente con Fallen Albas y un monstruo de nivel, de nivel, y un monstruo luz, iba a decir un monstruo de nivel luz. Bueno, se hace con esos dos tipos de monstruos y esta carta la puedes invocar. Cuando esta carta es invocada de manera de fusión, tú puedes fusionar cartas que tengas, más bien, vas a invocar de manera de fusión otro monstruo utilizando monstruos de tu mano o de tu cementerio y los vas a remover a esos materiales. Ok, entonces vamos a suponer haces polimerización con Fallen Albas y un monstruo de luz, cae este men al campo y ahí inmediatamente tú puedes invocar de manera de fusión a otro. O sea, cae ese men y luego remueves los materiales de tu cementerio, pum pum, y luego cae otro. Ok, entonces estamos bastante decente porque con un monstruo te hace dos monstruos. Ok, está bastante, bastante cool. Su segundo efecto dice que si esta carta está en el cementerio porque fue enviada este turno, durante la fase final tú vas a poder tomar una carta estigmata, algo así se llama, una carta mágica, trampa estigmata, ya sea de tu deck y ya sea que te la lleves a tu mano o que la coloques directamente de tu deck a tu zona de magias trampas. O sea, que vas a estar colocando cartas trampas para que pues puedas activarla en el turno de tu oponente. Ok, vale, vaya, lo más seguro es que van a revelarme cartas trampas. Antes de que nos revelen las cartas trampas nos tenían que revelar una carta mágica para los Fallen Albas que es, bueno, para ese arquetipo de Fallen Albas o no sé, que es esta que está viendo aquí en su pantalla que dice que tú puedes invocar de manera de fusión una fusión desde tu extra deck utilizando monstruos de tu mano y tiene que haber, sí o sí, tiene que haber un monstruo dragón en tu mano. Pero si tú vas a utilizar Fallen Albas tú puedes remover los materiales del cementerio en su lugar. Entonces es una Miracle Fusion para el Fallen Albas. Ok, está bien, está bien. Su segundo efecto dice que si esta carta está en tu cementerio porque se fue ahí por el efecto de Fallen Albas en la Enfe se va a volver a colocar. Si tú no recuerdas qué hace Fallen Albas que es el monstruito bueno, pues este monstruito lo que hace es descartas una carta e invocas de manera de fusión. O sea, es un monstruo que hace polimerización descartando una carta entonces descartas esta carta mágica y se va a volver a resetear entonces pues es un costo gratis. Qué bueno. Ok, quien le preste atención a la ventana y quien no pues ya se lo estoy aquí señalando ahí claramente se está viendo lo que está amaneciendo para que vean en qué momento hice este video y cuánto duro yo haciendo el video. Ok, va, las nuevas cartas trampa para los Fallen yo les dije que iban a revelar cartas trampa es, bueno, la primera de ellas es esta que están viendo aquí en su pantalla. Su efecto dice que si un monstruo de fusión es enviado al cementerio en este turno activas esta carta y tú puedes invocar de manera especial un monstruo de fusión de tu cementerio o que tengas removido o sea, el monstruo que te acaban de destruir bueno, pues lo vas a volver a invocar y pues va a estar muy chido, ¿no? El segundo efecto de esta carta es exactamente igual que la carta mágica sí, si esta carta fue enviada al cementerio por el efecto de un Fallen Alvas en la ENF se va a colocar otra vez y no, no se remueven entonces, o sea, lo puedes mover a la mano y la última carta que nos regalaron para los Fallen Alvas o para el Fallen Alvas es esta otra carta trampa que están viendo aquí en su pantalla que se llama Judgment ¡Ay! ¡No! ¡Ah! Ya me ha asustado no es counter gracias dije una que niega todo otra vez ¿no? que esta carta si se descarta niegas la vida del oponente no, no pero ya vi ya vi que es una trampa común no es counter ok, todo bien todo bien vale ok, su primer efecto dice que tú vas a seleccionar un monstruo de fusión que tú controles y después vas a destruir todos los monstruos que tu oponente controle que tengan ataque mayor o igual al monstruo que seleccionaste me hubiera gustado más que destruyera todos los monstruos de ataque menor creo yo que estaría muchísimo mejor pero pues ¿quién soy yo? ¿verdad? ya está el efecto ya no puedo hacer absolutamente nada y su segundo efecto es lo mismo si se descarta bueno, si está en el cementerio y por el efecto de una carta Fallen pues se va a volver a colocar durante la énfasis ahí lo tienen esas son las cartas que nos revelaron para Fallen Alvas ya basta ya basta ya no le das más cartas a Fallen Alvas ya ya entendimos te gustó mucho ese monstruo ya ok ya está entrando más el sol así que lo voy a tapar ahí para que no me los deslumbre así que ahí está que ole las últimas dos cartas que nos revelaron de momento para la expansión de Lighting Overdrive son dos cartas para los Dogmática sí los Dogmática tienen nuevas cartas Cristo Jesús y son cartas de ritual porque el primero de ellos es este monstruote que está viendo aquí en su pantalla wow Cristo Jesús o sea neta el dibujo de esta carta me turbo encantó o sea neta la vi dije no 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 está increíble esta carta tiene que ser ultra mínimo o sea neta está muy muy bueno el dibujo de esta carta su primer efecto dice que tú no puedes invocar de manera especial monstruos desde tu extra deck que o sea me vas a ayudar a mi o le vas a ayudar a tu oponente a ver decide su segundo efecto dice que si tu oponente activa una carta o el efecto de una carta dime que la niegas por favor dime que niegas todo ok ah no no niega nada ok si si tu oponente activa una carta o el efecto de una carta tú puedes enviar una carta de tu extra deck al cementerio y luego vas a poder mirar el extra deck de tu oponente y vas a decir esta de aquí pamale la vas a enviar al cementerio y esta carta va a ganar la mitad del ataque que del monstruo que acabas de enviar ay que feo estás la verdad no me gustó para nada eh tiene 500 ataques 2500 defensas así que tú digas uy va a ganar mucho ataque pues porque va a ganar la mitad pues déjalo que gane el ataque completo si le pones el ataque de pandil déjalo que se vuelva mamado la verdad es que te ves muy bien el dibujo está muy bonito obviamente nos tendrían que revelar también la carta mágica de ritual para que invoques al pelado del que acabo de hablar que es esta carta mágica que están viendo aquí que bueno pues vas a tributar monstruos que tengan el mismo nivel del monstruo de ritual que vas a invocar en este caso pues monstruos que ven igual a 8 o puedes enviar un monstruo de tu extra deck al cementerio que tenga el mismo nivel está bien creo y por el resto del turno no puedes invocar monstruos de manera especial desde tu extra deck ok entonces igual sigue la temática del dogmática pero pues o sea así que te digas el ritual que sea muy necesario en dogmática la verdad creo que no aunque está muy padre tiene bastante está chido tiene buena sinergia tiene buen buen tiene buen feeling se hizo de corazón imagino yo que se hizo de corazón ese ritual pero al menos a mi no me gustó tanto y espero un poquito más ok esas fueron todas las cartas que nos lograron de momento para la expansión del lightning overdrive recuerden va a estar saliendo en lo que viene siendo en enero para OCG aquí en TCG lo más seguro es que salga como para marzo abril si no estoy mal ok ahora también que nos revelaron durante la madrugada bueno pues durante la madrugada durante la madrugada revelaron esta imagen que están viendo aquí en su pantalla y me dirás Jorjito yo no sé hablar tacataca bueno pues yo tampoco sé hablar tacataca pero pues ahí estuve investigando un poquito y lo que se trata de este anuncio es un nuevo videojuego para o sea o una nueva plataforma digital o de videojuego para Yu-Gi-Oh no se tiene más información lo único que se tiene información de momento es que se llama Master Duel ok Master Duel ok ok Master Duel se escucha bastante cool pero que será un nuevo videojuego para Switch para Xbox para Playstation 5 o un nuevo videojuego para computadora o un nuevo como se dice algo que le haga competencia al Edo Pro y al Nexus y al Dueling Bug pudiera ser no lo sé la verdad es que nadie sabe qué onda pero nos van a estar revelando más información lo más seguro es que durante el trayecto del año 2021 de momento lo único que sabemos es que se llama Master Duel no sabemos si va a ser una nueva aplicación no sabemos si va a ser un videojuego para alguna de las consolas no sabemos si va a ser una plataforma tipo de los que ya les dije como Dueling Nexus o Dueling Bug no sabemos nada déjame en los comentarios qué crees que llegue a ser este anuncio que está bastante misterioso ojalá sea un nuevo videojuego para Playstation 5 y así yo tenga un pretexto para comprarme esa consola del por sí que ya la quiero así que si tengo esto digo la quiero todavía más a ver ahora sí vamos con esto que la verdad a mí me sorprendió muchísimo y es que se revelaron unas imágenes de lo que supuestamente es una serie de televisión live action para Yu-Gi-Oh! allá en OCG y aparte pues es más o menos para adultos entonces ahí les voy a poner imágenes en la pantalla y les voy a estar explicando más o menos de qué va el día de hoy refiriéndose al día de ayer porque pues yo estoy hablando de un día después el día de hoy Konami publicó los primeros dos episodios de Duel Royale una nueva serie de Yu-Gi-Oh! dirigida al público adulto hecha en colaboración con la Universidad de Tokio esta serie consiste en un reality donde varias celebridades tanto de la televisión como del internet son invitadas a un casino donde su estadía en el casino depende de ganar duelos usando decks preconstruidos en los primeros dos episodios solo podían elegir entre deck Blue Eyes Dark Magician y Girfried como referencia a Kaiba a Yu-Gi y a Junoichi los protagonistas de DM entonces ahí lo tienen obviamente invitaron a dos youtubers invitaron creo a un comediante e invitaron también a alguien que pertenece a una banda a una banda que es un vocalista y ahí pues después tuvieron su duelo y luego después platicaron sus impresiones sobre cómo se veían cómo se sintieron teniendo un duelo de Yu-Gi-Oh! y todo lo demás así que ahí lo tienen esa es la serie de la cual protagonizaron bueno la serie que están haciendo allá en OCG te gustaría ver esa serie déjenme ver si puedo conseguir esa serie obviamente voy a estar reaccionando para ella con todos ustedes aunque me caiga el copyright Ingezu lo vamos a ver conjunto con ustedes entonces esa serie se ve bastante bastante cool de hecho si lo ven ahí como vieron las imágenes se ve bastante padre se ve bastante dinámica espero que algo así llegasen a hacer de este lado del charco que lo dudo mucho debido a que el TSG más bien o más bien Yu-Gi-Oh! allá en Asia es muchísimo mejor visto de lo que es visto al menos de este lado del charco recordemos que aquí bueno pues tienen la mala costumbre y tienen pues esos prejuicios de los que los que juegan eso que no se que que aquel otro frikis y bla bla y allá son más de eh pues está pegando mucho Yu-Gi-Oh! podemos sacarle muchísimo más jugo podemos hacer tenis podemos hacer ropa podemos hacer este lo que ¿cómo se dice? podemos hacer series y este tipo de cosas y no se ve tan 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 mal visto digo hay gente que si lo va a ver hay gente que no lo va a ver como en todo en todos los lugares el justo se rompe en géneros pero al menos creo yo que allá no se ve tan mal como se vería de este lado entonces ahí lo tienen una serie para adultos que se ve bastante bastante cool me agrada la temática de que estén encerrados en un casino y para pertenecer ahí pues tienen que darse de de tengas la tengan que rifar en unos duelazos te gustaría ver esa serie de este lado házmelo saber en los comentarios ok chaviza espero les haya gustado este video hasta aquí las noticias hace mucho que no subía noticias espero les haya gustado mucho este video y bueno pues no no hay más que agregar más que decirles que bueno pues muchas gracias a todos ustedes por sus likes por sus por sus suscripciones por sus compartidas por todo todo y por sus comentarios que siempre los estoy leyendo muchas 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 gracias a todos ustedes nos vemos en la próxima recuerda que esto solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse y de hecho este fin de semana este fin de semana hay torneos de extravaganza torneos oficiales que la carta gigante y luego el torneo grande y no 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 hay muchos torneos y bueno pues yo voy a participar el domingo y creo que hoy también voy a participar en uno que otro duelo así que ahí voy a estar jugando remote duels casi todo el día nos vemos en la próxima pásensela super cool recuerden que esto solamente es un juego y nada más así que siempre hay que divertirse hay los pedrios series de Yu-Gi-Oh para adultos